Bueno, es curioso porque el imperialismo aprieta cada vez más las tuercas de bloqueo contra Cuba deseando precisamente que haya una explosión social, que haya levantamientos, etc. Y ocurren las cosas en otros lugares donde ellos no quieren que ocurra, ¿no? Y Cuba sigue su camino firme, digamos. En primer lugar, agradecerle profundamente por poder mantener esta charla, entrar en contacto y preguntarle en primer término, ¿qué significa esta realización de este foro? Y sobre todo, evalora un poco la relación con CLACSO. Bueno, para el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, es de trascendental importancia que un evento como este se realice acá. Somos un centro miembro de CLACSO, pero además como Universidad Cubana estamos siempre muy agradecidos a CLACSO por toda la histórica labor que ha estado desempeñando, a la cual Cuba ha ofrecido siempre todo su apoyo. Nosotros estuvimos el año pasado en el Foro de Pensamiento Social en Argentina y la conferencia de CLACSO ahí también. En mi caso fue mi primera experiencia. Y de nuevo, el hecho de que se reúnan acá toda una serie de intelectuales, pensadores de tal calidad humana, en nuestro instituto siempre va a ser un honor. CLACSO ha desempeñado una labor fundamental en los últimos tiempos de su creación y para nosotros, nuestras puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Es interesante poder analizar con ustedes cómo ve lo que está sucediendo en Latinoamérica. Vivimos días realmente muy convulsionados en Ecuador, en Chile en estos momentos que nos enteramos de más fallecimientos, de gente por la represión, en lógicas de gobiernos de derecha que parecen ser muy similares, con un liderazgo tremendo de Bolsonaro en Brasil. ¿Cuál es su análisis de lo que sucede en la región? Porque a su vez hay luces y sombras, ¿no? Cierta visión esperanzadora con México, con próximas elecciones en Argentina, continuidad en Uruguay, Bolivia. ¿Cómo lo analiza? Bueno, es curioso porque el imperialismo aprieta cada vez más las tuercas de bloqueo contra Cuba, deseando precisamente que haya una explosión social, que haya levantamientos, etc. Y ocurren las cosas en otros lugares donde ellos no quieren que ocurra, ¿no? Y Cuba sigue su camino firme, digamos. Nosotros tuvimos unos pasos hacia atrás en la historia. La región, como ustedes saben, venía por un camino hacia la izquierda, un camino de mucha esperanza para aquellas personas como nosotros que soñamos con un mundo mejor y que confiamos en que un mundo mejor es posible. Y de pronto ocurrió lo que todos sabemos. Hubo sus pasos en reversa. Algunas personas se desalentaron, pero los revolucionarios sabemos que la historia no es lineal. Siempre hay que... es cíclico, ¿no? Y pienso que lo que está ocurriendo ahora demuestra que los pueblos quizás padezcan su, digamos, su contratiempo, suframos nuestros contratiempos, pero siempre se avanza. Las causas que motivaron el avance de la izquierda en nuestros pueblos son las mismas que hemos estado padeciendo por siglos. Efectos en el neocolonialismo, en el imperialismo. Y eso se mantiene. Mientras se mantenga, pues, subirán nuevos líderes, subirán nuevas revoluciones. La historia decididamente tendrá que ser hacia adelante. No importa cuántos pasos atrás demos, pero el avance siempre se hará patente. Realmente me parece fundamental que podamos hablar, aunque sea unos pocos minutos, con respecto a lo que fue su experiencia, muy dura. 16 años. 16 años con 3 meses y 4 días en prisión. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Si pudiese relatarnos un poco de toda esa situación. Primero pensando en los hechos más concretos, pero después también pensando en qué pasó en esa cabeza, qué permitió reflexionar, a quiénes conoció, y cómo es la vuelta a Cuba. Bueno, precisamente estamos ahora en esta semana de eventos de Claxo conmemorando el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Y es bueno decir que desde el propio triunfo de la Revolución Cubana comenzaron, quizás hasta un poco antes, comenzaron los planes de los Estados Unidos para desestabilizar nuestro proceso y para, digamos, impedir que ocurriera lo que estaba ocurriendo en los últimos años, que Cuba se haya convertido en una guía, en una luz para las personas que, de nuevo, soñamos con un mundo mejor. Y tan pronto triunfó la Revolución, pues la CIA, Estados Unidos a través de la CIA, comenzó a financiar y a armar grupos para, de manera violenta, derrogar al gobierno de Cuba. Formaron, financiaron y entrenaron y armaron bandas terroristas que operaban en nuestro país. Hubo la necesidad de tomar las armas por parte de los cubanos para, precisamente, limpiar nuestras montañas de esos elementos. Después, pues estos grupos fueron creados, nuevos grupos, y comenzaron a operar desde territorio de Estados Unidos. Y a lo largo de la Revolución existen más de 2.000 víctimas de terrorismo contra Cuba. Cuba, por muchos años, denunció estos planes a los Estados Unidos. Estamos hablando de personas que, desde la Florida, por ejemplo, se montaban en una lancha rápida, venían a Cuba, tiroteaban las costas cubanas, pueblos, hoteles. En el año 97, por ponerle hecho bastante reciente, explotaron seis bombas, fueron descubiertas en hoteles de Cuba. Una de ellas explotó el hotel Copacabana y mató a un turista italo-canadiense, Fabio Dicelmo, conocido uno de los actos más brutales de terrorismo en la historia. En el año 1976, elementos anticubanos pusieron bombas en un avión cubano, de cubana de aviación y mataron a 73 personas. Producto de todo esto, y producto de la impunidad con que suelen operar estas personas contra nuestro país, Cuba se vio en la necesidad de enviar un grupo de operativos, oficiales de inteligencia, agentes de inteligencia, a infiltrar estos grupos en la Florida y a enviar la información hacia Cuba. En mi caso, pues estaba a frente de una red de compañeros que habían infiltrado diferentes estas organizaciones, Alfa 66, Hermanos a Rescate, Comandos L, algunas de las cuales, por cierto, todavía operan desde la Florida, todavía tienen sus campos de entrenamiento ahí, algo que es totalmente silenciado por la prensa de Estados Unidos. Nosotros nos mantuvimos por ciertos años enviando información hacia Cuba, que fue utilizada para prevenir actos terroristas, y en un momento determinado fuimos descubiertos, sufrimos un juicio político en la Florida, fuimos encontrados culpables de todos los cargos y recibimos la máxima sentencia posible en todos los cargos. Eramos cinco, dos de nuestros compañeros tuvieron que cumplir su sentencia completa, alrededor de 13 años, y en el caso de los otros tres, después que llevábamos 16 años presos, pues nos beneficiamos de una mejoría en las relaciones entre los dos países durante la administración Obama, el 14 de diciembre del año 2014, perdón, el 17 de diciembre del año 2014, cuando se anunció el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, estábamos llegando nosotros a Cuba ese día, y bueno, ahí enfrentamos una nueva vida después de casi 20 años fuera del país. ¿Cómo se construye la cabeza estando tanto tiempo ahí en prisión? Imagino que también con cierto maltrato, por lo menos desde lo que les decían, ¿cómo se construye la cabeza para mantener fuerza en las ideologías, en los conceptos que ustedes tenían? Algunas personas piensan que por haber sido presos políticos, por haber sido criminales comunes, que tuvimos alguna consideración que estábamos aparte de los presos comunes, pero nada más lejos de la verdad, ¿no? Yo tuve que compartir mi celda con narcotraficantes, con asesinos, con todo tipo de presos. Nosotros no tuvimos ninguna consideración, todo lo contrario, pasamos en total más de 20 meses en celdas de castigo, en régimen de solitaria, sin haber cometido ninguna indisciplina, ninguna violación disciplinaria. En mi caso también, mi esposa no me la dejaron ver por 12 años, o sea, durante 12 años mi esposa no recibió permiso para ir a los Estados Unidos y visitarme en prisión. Fueron condiciones realmente duras. Estuvimos, como decía, por varios meses en lo que los presos allá llaman el hueco, que son las celdas de castigo. Pero afortunadamente no tuvimos ningún incidente violento, ningún problema que lamentar porque siempre contamos con el respeto de la población penal, que sabían que no éramos criminales comunes, que sabían que estábamos ahí por nuestras ideas e incluso recibimos respeto de algunos guardias que también, conociendo las características del caso, pues no respetaban. El reencuentro con Cuba, bueno, a lo bueno uno se acostumbra rápido y después de aquella vida en prisión nos hemos dado la tarea de aportar a nuestro pueblo en las tareas que tenemos por delante. En mi caso soy miembro del Parlamento, soy diputado del Parlamento de la Asamblea Nacional. Un honor que me hicieron mis compañeros de elegirme. Y nada, estamos aportando en lo que nos toca a la revolución para continuar adelante con nuestro proyecto social. Por último, y ahora sí, digo que nuevas medidas de restricción ha cambiado mucho la política de los Estados Unidos, de la gestión de Obama, la de Donald Trump. Digo, un análisis sobre este periodo que inclusive mapea políticamente de una manera diferente porque el apoyo de Rusia con respecto al tema del combustible da la sensación que hace un nuevo mapa geopolítico. Cuba se vuelve a poner en el centro de la escena con Estados Unidos que parece reiterar lógicas antiguas. Cuando se produjo el acercamiento entre los dos países durante la administración de Obama, obviamente nosotros nos alegramos porque sabíamos que ese es el camino correcto, esa es la lógica. Además es lo que desean la gran mayoría de ambos pueblos, tanto el pueblo norteamericano como el pueblo cubano y es lo que dicta la lógica que debe ocurrir. Somos vecinos a 90 millas, tenemos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo en muchas cosas, tenemos que respetar nuestras diferencias, pero podemos tener mejores relaciones. Sin embargo, cuando eso ocurrió también nos preocupamos en cierto sentido porque en más de 50 años de revolución que llevábamos en ese entonces, nosotros no habíamos tenido esa experiencia. Siempre había sido confrontación, ataque, agresiones para lo cual estábamos más que listos, más que entrenados. Sin embargo, se trataba de una nueva aproximación que no estaba a falta de nuevos retos. Pasó lo que pasó, llegó a la Casa Blanca a este señor que una vez más está respondiendo a los intereses no del pueblo norteamericano, sino de una mafia anticubana que es una, podemos decir, una industria del anticastrismo, que son personas al estilo de Ileana Rosle, de Mauricio Claver Caron, de Marco Rubio, que han vivido toda la vida del odio y de la confrontación. En eso han basado sus campañas, no en los intereses del pueblo americano, sino en lo que ellos pretenden que sean los intereses del pueblo de Cuba, de una Cuba que ninguno de ellos ha visitado, dicho sea de paso, que no saben lo que realmente ocurre aquí, pero que han logrado convencer a ciertos establishment y ciertos negociantes que financian sus campañas. Y bueno, convencieron a Trump de seguir ese camino de la confrontación, que de nuevo es para el cual estamos mejor preparados. Cada amenaza de los Estados Unidos, cada acción contraria a Cuba, cada represalia a nosotros nos fortalece más y nos hace cerrar más filas. De modo que en cierto modo Trump nos está haciendo un favor, por más que nos cueste, por más que el sacrificio que nos haya costado el pueblo de Cuba, también nos hace cerrar filas en nuestra convicción de que somos antiimperialistas y de que estamos dispuestos a ver cualquier cosa por la revolución. Agradezco muchísimo. Gracias a usted. Gracias. Gracias.